En materia de Derecho Infantil serán empoderadas diferentes niñas de la Academia Municipal de Belleza. Jornada que arranca este jueves por el Programa Municipal de Infancia en Juventud con Vida con apoyo del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, junto a USAID. Estamos abordando lo que es el Código de la Niñez, los derechos de los niños y niñas, los deberes, la Convención de los Derechos y lo que es Derechos Humanos. Ahora bien, hoy es un grupo de 10 niñas, paulatinamente integrarán a más menores de edad. Sí, se está haciendo en grupos pequeños para que tenga más impacto y para que ellas tengan la oportunidad de aprender más y poder compartir el conocimiento que ellas adquieran hoy, ¿verdad? Porque hay personas que no saben que los derechos humanos son universales. Entonces, ahorita les pusimos un post-tet para ver el conocimiento y lo vamos a evaluar cuando termine a ver si ellos captaron en un post-tet. Dicho conocimiento es transmitido hacia cada participante, quienes harán valer sus garantías inherentes como población infantil. Súper bien, la verdad, estamos aprendiendo lo que es un poco sobre el desarrollo de la niñez y pues cada día vamos aprendiendo un poquito más. ¿Primera vez en este tipo de talleres? Primera vez. ¿Y qué espera del mismo? Pues aprender muchas cosas más, saber un poco más de las cosas sobre la niñez y poder especificar todo. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras Enrique Cruz.